Bueno pues aquí es su grupo 367 Aquí de los romantiquitos que tenemos Sobre mis pies, claro que sí Suene de esa forma Jálese con mi Big Mac Te cuidas que comer con tal de verte bien Y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal No, tienes bien de plano Te quiero por ser como eres Porque como soy Me quieres el amor Mi niña es a natural No le hace falta Tinta tu cabello Así luce bello Así me enamoraste Por dos horas Y estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por dos sacones Te ves más alta Pero me encantas Como me besas Cuando te parás Sobre mis pies Te cuidas tu besito Y yo te quiero así Y yo te quiero así Como te levantas No tienes que cubrir de cremas A tu piel No Tú así me encantas Te quiero por ser como eres Porque como soy Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres El amor Te quiero por ser como eres Y yo te quiero como mujer Y yo te quiero como mujer Como dos sacones Te ves más alta Pero me encantas Como me besas Cuando te parás Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies